Buenas noches, señora Presidenta. Desde hace mucho tiempo que venimos tratando la problemática del tránsito en Durán. De todo lo que aquí acontece, con las picadas, con los huiles, con los desmanes que se generan todos los jueves, todos los viernes, todos los sábados, con los tronadores, con la música de alto volumen y con el poco control que hay en ese aspecto. Y últimamente, en los últimos meses, digamos, en este año, se han sumado casos de los que hemos recibido denuncias de innumerable cantidad de vecinos, no solamente de la ciudad capital, sino del interior del departamento, sobre infracciones de tránsito que ponen multas, que ponen los inspectores, con escasos fundamentos o sin fundamento ninguno. Porque basta que le pongan el número de la chapa, el color del vehículo, y si lo conduce una persona del sexo masculino o femenino, alcanza para que le pongan una multa, que generalmente es imprudencia en el manejo, que puede ser una infracción leve, ¿verdad? Puede ser hablar por celular, tomar mate, hacer un adelantamiento incorrecto, estacionar en doble fila, qué sé yo. Pero a eso le suman fuga. La primera es una unidad reajustable, la segunda es tres unidades reajustables, lo que suma cuatro. Y el hecho de que los inspectores de tránsito, como lo planteamos en sesiones anteriores, reciban el 30% de comisión por cada multa que ponen, genera que un día sí y otro también pongan multas indiscriminadamente a gente que ni siquiera ha pasado por el lugar. Hace tres días me llama una persona de Blanquillo, diciéndome que le habían puesto dos infracciones a una moto que nunca había venido a Durazno, la compró un señor González en Sarandía del CIDE, allí fui a Blanquillo, y de ahí no se ha movido ni siquiera para hacer los service, sin embargo tiene dos multas en Durazno, una se la van a sacar porque no coincide el color y la otra no se la van a sacar porque el color coincide. Pero la moto nunca vino a Durazno y la multaron en calle Pensa y no sé qué otro. También mostramos acá una vez que le hicieron una infracción de tránsito a Moreira cuando conducía su camioneta Toyota sin un casco. Entonces eso quiere decir que hacen indiscriminadamente las cosas. También planteamos lo de el estallanamiento tarifado. Y ahora nos llamó el señor Jorge, el encargado del estacionamiento tarifado, para pedirnos una reunión y buscar una solución al que atendimos como corresponde y creemos que es muy buena cosa que lo haya hecho y que podamos buscarle una solución al pago del tarifado que es sumamente difícil y acá todo el mundo va a coincidir en que es difícil pagar el tarifado por más que él dice que hay ocho formas de pagarlo. Pero siempre se generan multas por estacionamiento en horario del tarifado, porque hay un 30% atrás. A eso se suman declaraciones de la directora del Departamento de Administración que apuntan directamente sobre mi persona, quizá por el hecho de que esté molesta de que nosotros hemos planteado todos estos temas y nosotros nunca nos metemos con las personas. Para nosotros la gestión, la actividad política es suave con las personas, duro con las gestiones, porque defendemos a los contribuyentes. Y no entendemos por qué la señora Gadea o la doctora Gadea ha apuntado contra nuestra persona diciendo que lo hacemos por un problema que es personal, cuando justamente lo que no tenemos nosotros son problemas personales con nadie, absolutamente con nadie. De pronto diferencias políticas, pero no personales. Ahora, ella sí, capaz que sí, porque tiene un tema con un edil de cabildo abierto por los taxímetros de Carlos Reiles, que lo va a tener que explicar ahora cuando hagamos lo que vamos a decir en este momento. Por tanto, señora Presidenta, lo que sí vamos a decir ahora es que vamos a solicitar la convocatoria a sala del señor Intendente y de sus asesores del Departamento de Administración para hacerle una serie de preguntas que se las vamos a hacer llegar por escrito en consulta con los demás partidos y bancadas en el correo de la semana próxima para ver si a la brevedad pueden comparecer en sala el Intendente y su equipo.